de la Nación pues así es Don Trini en este mundo desgraciadamente hay mujeres malas y peores Don Trini hay que las hay amigo mejor a ver Amigo, ¿de dónde vienes? Con esa cara de pena Trito de perder con alguien Que a mí me fumo a la buena Te dije que no confiaras En esa cara bonita Invítame con un trago A ver si así se me quita Las mujeres malas son como La lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo ¿Cómo no vamos a sufrir, compadrines? ¡Ja, ja! Pues están más buenas Que las pitayas de Choice Amigo, no tengas pena Brindemos por el fracaso Brindemos al pin y al cabo Nos curan con otros brazos También yo tuve Lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Por eso somos amigos Las mujeres malas son como Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas Son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo